Ella es la nena que quiero pa' mí Me dije cuando bailando la vi Usa poderes cuando humeda el cuerpo Cámara lenta en cada movimiento Está caliente y no es candela Tiene en mi mente, vuela que vuela Quiero conocer a su madre y su abuela Luego sacarla y si me deja Ay, 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 en mi cama, yeah Ay, 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 en tu casa, yeah Ay, 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 en la escalera, yeah Donde yo quiera, yeah Ay, 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 en mi cama, yeah Ay, 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 en tu casa, yeah Ay, 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 en la escalera, yeah Ay, 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 ay La nena más linda de toda la ciudad Tiene un poco, un huevo brutal Es que con ella me quiero casar Para poco, comerla poco a poco Con la cintura ella me volvió loco A ella le gusta cuando yo la toco Está sola, yo estoy solo Y esta noche le doy Ay, 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 en mi cama, yeah Ay, 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 en tu casa, yeah Ay, 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 en la escalera, yeah Donde yo quiera, yeah Ay, 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 en mi cama, yeah Ay, 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 en tu casa, yeah Ay, 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 en la escalera, yeah Ay, 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 solo me dicen Ay, 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 ay Ay, 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 ay Like a Freaky will be played Todita la noche, directo hasta las seis Cuando tú me digas yo voy a estar OK Para poco, comerla poco a poco Con la cintura ella me volvió loco A ella le gusta cuando yo la toco Está sola, yo estoy solo Y esta noche le doy Ay, ay, ay En mi cama, yeah Ay, ay, ay En tu casa, yeah En la escalera, yeah Donde tú quiera, yeah En mi cama, yeah En tu casa, yeah En la escalera, yeah Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ah, damn it